Miren chicos, ya tenemos más de 109.000 de experiencia y poco a poco podemos llegar hasta mucha más XP en esta zona AFK Bueno tal gente y cobles va que estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a crear la lupa y colocamos lo siguiente 0137-1562-7094 Le damos clic aquí, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos, entonces una vez aquí nos tenemos que bajar por aquí y nos vamos para el lado donde dice a Saul Justamente, ya a la izquierda aquí tenemos que bailar y una vez que bailamos nos manda este lugar Donde tenemos que esperar unos 15 minutos Ok chicos, entonces una vez que pasen aquí estos 15 minutos tenemos que colocar el siguiente código Que primero aquí sería el número 2 y aquí vamos a colocar el número 6 Que tenemos que repetirlo dos veces porque el código es 2, 6 y 6 Entonces venimos 2, 6 y aquí colocamos también el número 6 2, 6 y 6 Una vez que le damos entonces le damos aquí a confirmar Aquí abajo botón de Start AFK XP y a la derecha agarramos estas armas Una vez que hacemos esto igual ya saben si se equivocan con cualquier número Nada más le dan aquí a Reset para que se reinicie todo y coloquen los dígitos correctamente Nos vamos aquí de frente a este segundo cuadradito y aquí tenemos que bailar Recomiendo que bailen de 2 a 3 veces para que si no tengan ningún problema Y una vez que pase esto nos vamos de frente, botón de Secret Area Y una vez aquí tenemos que eliminar a los bots Entonces nos vamos, lado izquierdo por acá, disparamos y comenzaremos a ganar XP Nos vamos, aquí también lado derecho Y ahora si ya tenemos más de 12.000, 16.000 de experiencia Lado izquierdo vemos con estos escudos que tenemos que presionar uno por uno Entonces primero nos vamos aquí lado izquierdo Ya saben pueden ir con el Jackpack corriendo o si no también caminando la verdad No hay ningún problema, así que a ver Entonces una vez aquí le damos al primer botón, Secret XP Ahí nos vamos un poquito a la derecha donde está este segundo escudito Entonces vamos por acá y aquí encontramos este segundo botón de Secret XP Y por último, o mejor dicho, penúltimo botón estaría aquí Le damos y ahora si, último botón estaría aquí justamente en el techo de estas tribunas Y aquí encontramos este botón que nos manda donde tenemos que presionar todas estas monedas De izquierda a derecha Entonces venimos aquí a esta moneda por acá Y así con todas hasta llegar pues al lado derecho Venimos por aquí, por acá Y vamos a llegar ya a la moneda de color negro Que nos va a mandar a esta zona Donde vamos a comenzar a ganar más experiencia de manera ausente En un ratito chicos, más de 88.000 de experiencia 89.000, 90.000 Y así poco a poco seguimos aumentando Si ya saben chicos, si quieren ganar más de 90.000 de experiencia Más de 100.000 No se olviden de seguir todos los pasos Y tampoco se olviden que eso es un bug repetible Es decir, lo podemos hacer de nuevo Y podemos ganar otros 100.000 de experiencia En total más de 200.000 Así que ya saben, no se olviden de seguir todos los pasos Tampoco se olviden de dejar su like De compartir y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces Chau 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 chau